Bueno, esto que dice por ahí, soy un chino, pa'l negocio dice más o menos así, marcale guafonky, vámonos Siempre desde morro me busqué hasta por debajo de las piedras pa' agarrar un peso La reventa de Carlos Sousa, las pinturas y jamás yo me avergüenzo de eso Mucho batalla de morro, por eso valoro todo Mucho le agradezco a mi compadre, compa' Choy y el cuatro que siempre me echó la mano También la familia y los amigos, que han estado siempre a ti, no saludo les mando Yo sé que antes de la gente, de pronto cambió mi suerte Cuando decidí cruzarme para el otro lado, pa' buscar futuro No me han agarrado, pero nunca me he arrancado Toda la fe por delante, ya con los trabajos, ha sido un negocio Nunca me he puesto estar de ongui, como sea por avanzar Junto a mi carnal el güero por allá por California, conoce un amigo Y a pesar de algunas circunstancias, mi confianza se ganó, yo les hablo de ti Cumplo bien con el encargo, y desde entonces trabajamos Ahora me la paso en las parecidas, siempre al lado de mi apache Que cuando viene el riego, al pendiente de los tres azules De negocio la familia, que es lo que más quiere Y el pozo de mis dos princesas, son las que me dan la fuerza Cerveza, música en vivo, y unos dulcecitos pa' pasar el rato Siempre he sido agradecido, por los que jalan conmigo Soy un chino paligoso, es lo que me distingue, no se inventa gozo Yo mejor las cosas claras, a las amistades largas Yo solo aprendí en la vida, y en la casa